Para venir, por lo menos vamos a la misma. Vamos a ir. El trago a alguien, el Faganado de Tacotí, el número de la semana. Gracias. 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 piña Ana ah fuma ahora todas las quién y hilo lo que pago, hilo lo que estoy pepareza ¿eh? ¿puedo decir? ¡Holo! ¿puedo decir? ¿eh? ¿ifado a que no me pongo a la? ¿se lo que me pongo? ¿que no está diciendo? ¿no? ¿no? Pero no soy un vraiment alto, que hay 6 minutos. Me parece que casi todas las… Estaba allí, y yo, con un poco de vista, y le dije, ¿qué es lo que ha dado que está haciendo? Ya en la venta… Ya en la venta, ya en la venta. Y ahora, ya está. Ya en el barro, que ¿estía bien, ya? Ya en el barro, ya está. Ya en el barro, ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.